Jorgito, ¿qué te parece el resultado del viaje? ¿Ha merecido la pena todo el esfuerzo que has hecho para venir aquí y todo? Por supuesto, es impresionante. Alfredo, mira aquí Alfredo. Que creo que me contes cómo ha sido tu segundo viaje. Venga, que ya no ha acabado. Puedo dar opinión de lo que yo he visto, pero no puedo opinar un país. Me faltan muchos rincuentes de ver. Pero lo que he visto me ha gustado mucho. He visto valores que se han perdido en nuestra sociedad y de recuperarnos. Que no, déjalo en otro día, que ahora no tengo ganas de nada. Todavía no se acaba de ir ya. Voy a volver millonario. Porque tengo más de lo que necesito. Alfredo, te voy a hablar tú y yo. No, no me firma aquí. Ven aquí, que vamos a hablar tú y yo. No, que nos vamos ya. ¡Tá mi palo! ¡Suelta el palo! ¡Que no vamos a lo que él! ¡Que no vamos a lo que él! ¡Que no! ¡Suelta el palo, cojones! Hay gente que lo odia. Hay gente que lo odia. Es una porquería. Pero yo creo que es porque intentan que suje este país a lo cual que yo llame. Y no puede ser así. No puedes pretender que todo ocurra como lo que pasa en tu país. Si veis, cuando chocan no están a gusto. Pero si te va a moldar a la situación, todo fluye. Y se van solucionando todos los problemas que vas teniendo. Y ahí es lo que viene que eres el celular. Tienes suerte. No sé. Puede que te den un problema. Yo, la verdad es que lo he disfrutado. Alfredo es un cagao. Entonces ya, venga, arrasca la moto, está levantando la niebla. Siempre vas a encontrar gente que te va a ayudar, otros que pasarán de trabajar, pero la mayoría de la gente te va a ayudar e intenta que estés cómodo. Desde cualquier gremio de este país, no sorprende, el gremio más bajo es el que yo creo que es el que más se ha ayudado. Y que la gente no se piense que están esperando algo a cambio, que quieren dinero o algo, al revés, te ayudan y se van. O sea, es lo que más me ha hecho más. Te ayudan por ayudarte. Y un día te da más de lo que te piden. Sí, eso es cierto. ¡Tira, tira! También he tenido la cara de apoyo y la relajación de cuando vas con una persona que controla todo el tema, que la responsabilidad cae sobre eso. Es cierto, eso te relaja mucho, te hace disfrutar más. Si la responsabilidad hubiera caído sobre el mundo, el dormir y tal estar ahí es mucho más nervioso de igual no sé de dónde voy, no sé si tendremos para comer, no sé. Pero sabiendo una persona que controla todo, por lo menos casi todo, estás mucho más tranquilo. Tengo la fortuna de tener a Raúl en mi lado, que nos ha brindado esta oportunidad. Lo tenemos. Las gracias a Raúl por habernos traído, que si no no hubiéramos venido ninguno. Yo seguro que no. Al pueblo de India, a toda la gente que nos ha ayudado, desde los que estábamos en la carretera, a toda la gente que nos hemos ido cruzando. O sea, súper amable. Como si son impresionantes. Yo me he sorprendido de este país. He crecido como persona de eso. ¿Estáis mirando las estrellas? Esperemos que luego el largo tiempo que tendría que pasar en mi país no me vuelva a contaminar otra vez más. De cachachas activas y pensamientos y necesidades que no hay que chiquitar. Realmente. Pero bueno, intentaremos. Muy bien, Jorge. Tuve un aprobado alto, muy alto. Es un Mike de India el motor. Gracias.